Las aguas vuelven poco a poco a su cauce en la relación entre el presidente de la ciudad y los empresarios de los polígonos del Tarajal. Si este martes eran los empresarios quienes apuntaban al acercamiento de posturas tras el encuentro con el presidente de la ciudad, este miércoles ha sido el propio Vivas el que ha señalado que el gobierno no tendrá inconveniente en retirar la tasa si se revela como un instrumento ineficaz. De cualquier manera, nosotros no queremos ir en contra de nadie. Si resulta que la opinión generalizada por parte del comercio de Ceuta, por parte de los empresarios en particular de los polígonos, es que el instrumento que hemos elegido es ineficaz para los fines pretendidos, pues no tenemos ningún inconveniente, ni esto es una cuestión de amor propio, el mantenerla y no enmendarla. Es decir, si hay que enmendarla y hay que retirarla, la retiramos. Y es que, ha insistido el presidente, su objetivo no era otro que el de acabar con aquellas empresas que están realizando una competencia desleal a los negocios que cuentan con toda la documentación en regla y tienen empleados en la ciudad. Esta tasa pretendía, en cierto modo, penalizar a las mismas. La tasa lo que pretendía era, entre comillas, si se me permite la expresión, penalizar a establecimientos que están llevando a cabo lo que entendemos una competencia desleal respecto de otros comercios que se dedican al comercio transfronterizo, pero que, a diferencia de estos comercios nodriza o como se les quiera calificar, pues están en regla, tienen sus licencias, generan empleo. Pero queríamos proteger a esos establecimientos. Igualmente, ha explicado el presidente, se ha alcanzado el compromiso con los presidentes de los polígonos de intensificar la lucha contra el fraude en las importaciones, para lo que se colaborará con la delegación del gobierno y la delegación de la agencia tributaria. A el gobierno de la ciudad, aquí en colaboración con la delegación de gobierno y en particular con la delegación de la agencia tributaria y del resguardo del territorio franco, intensifiquemos las medidas de fiscalización respecto de ese tipo de importaciones que se realizan en Ceuta y que a lo mejor no cumplen con todos los requisitos para que se trate de un tráfico comercial reglado y sujeto a las normas que deben exigirse. En definitiva, Juan Vivas ha señalado que se comparte el objetivo, pero que quizás el gobierno se ha equivocado en la selección del instrumento. Respecto a la retirada de la tasa, ha explicado que no se puede realizar porque hay que cumplir el procedimiento. En cualquier caso señalado, espera que cuando vaya a pleno y se resuelva, si se confirma, se enmienda o se retira la tasa, se pueda plantear otro conjunto de medidas que atiendan al problema, pero por otro camino.